La desobediencia de muchas personas que no acataron las medidas de aislamiento obligatorio en la ciudad de Piales llevaron a que el alcalde de este municipio, Luis Fernando Villota, tomara medidas de excepción como la militarización de la ciudad fronteriza. Si acatamos, seguramente el tema de la pandemia se va a poder controlar, se va a poder mitigar, vamos a hacer un mejor trabajo, pero si seguimos desordenados, seguramente no lo vamos a poder lograr. Por eso vamos a adoptar todas las medidas que están dentro de los decretos respectivos. La medida aplicará las 24 horas del día, a la cual se suma el refuerzo militar y policial en los pasos fronterizos clandestinos. Es una medida excepcional de militarizar impiales, de decirles a los impialeños que debemos quedarnos en casa, persuadirlos a todos ellos, ¿para qué? Para poder contener esta pandemia. Si no, difícilmente lo vamos a lograr. Es responsabilidad de todos nosotros. Y por consiguiente lo que queremos, que a través de la presencia del Ejército entiendan que debe haber el confinamiento obligatorio en casa para que de alguna manera podamos contener la pandemia desde aquí, desde el sur del país y para que los colombianos podamos estar un poco más tranquilos. El alcalde pidió a la Fiscalía General de la Nación se haga acompañamiento a estas medidas para judicializar a quienes incumplan la orden impartida por el Gobierno Nacional de toque de queda y el aislamiento obligatorio.